Música Nos encontramos en la zona norte central prácticamente entre lo que es la comunidad Fortín y Okinawa 1 en la propiedad de Don Edgar Zapata donde teníamos dos materiales de la línea Pioneer de materiales de sorgo que estamos ahora evaluándolo en cosecha y vemos que son materiales que se adaptan muy bien a esta zona, a este sector y hemos visto unos potenciales de rendimiento para estos dos materiales que pintan muy bien Este de ahorita, el 50 a 40, lo vemos que es bien rústico y tiene una panoja que es abierta El grano también se ve de buen tamaño, estamos evaluando, llegamos a cosecha y vamos a ver los rindes de cada uno Para nosotros es un material nuevo, estamos empezando a trabajarlo este invierno para ver cómo se comporta y tomarlo en cuenta en la siguiente campaña, se ve un material bueno, sano, promete un buen rendimiento Una estatura óptima que tal vez por eso el viento no lo ha golpeado, no lo ha tumbado que es un sorgo adaptable para el tipo de terreno El rendimiento es muy importante para recuperar los gastos, las inversiones y segundo, el rastrojo que deja, justamente también es muy, muy fructífero Estamos a punto en realidad de entrar a la cosecha y estamos hablando de unos 125, 130 días El 50 a 40 es un híbrido que hemos visto que se ha adaptado muy bien a las diversas zonas donde se hace sorgo, por supuesto en la campaña de invierno y también lo estamos recomendando para la campaña de verano El 85P20 es un material igual de la línea Pioneer Hemos visto que es un poquito más largo, tiene su ventaja que puede soportar un poquito más de población lo estamos recomendando con 170, 180 mil plantas por hectárea de igual forma lo podemos hacer ahora en invierno y en la campaña de verano La compañía está trabajando bastante en sacar materiales con muy buenos potenciales de rendimiento muestra muy buena sanidad, rusticidad, anclaje de raíz eso hace que el híbrido exprese su potencial de rendimiento Bueno, en cuanto al grano, los dos materiales son grano marrón a café claro, son bajo tanino Ha llenado nuestras expectativas y nos ha sorprendido gratamente estos dos materiales En el 50 a 40 hemos tenido un rinde de 6.100 kilos y el 85P20 tenemos un rinde de 5.800 Son rendimientos espectaculares que nos ha llenado de satisfacción De acuerdo al resultado de los rendimientos ya estamos viendo definitivamente unos rendimientos increíbles una sorpresa muy positiva, muy buena y recomendar a los colegas agricultores que de verdad, un consejo mío, sembrar estos materiales en caso de sembrar sordo Son materiales que tienen las dos bondades, nos dan buenos rendimientos de grano y por supuesto nos dejan un buen rastrojo y al tener raíces bastante profundas también hacen de que los suelos queden bastante aireados Hemos tenido mediciones del 85P20 de 14 toneladas de materia verde podríamos decirle en este caso porque es el rastrojo que hemos evaluado 50 a 40, similar rendimientos de 13 a 14 toneladas por hectárea de rastrojo Va a dar que hablar mucho estos dos híbridos esperemos que el agricultor los acepte dentro de sus campos Muchas gracias por este día de campo nos muestra cosas interesantes que podamos poder ir avanzando un poco más y tener más conocimiento y tener más herramientas para poder manejar nuestros campos Nuestros materiales, en este caso los sorgos, el 50 a 40 y el 85P20 que van a tener la mejor semilla del mercado y por supuesto lo más importante el asesoramiento técnico que es fundamental para llegar a los buenos rendimientos como el que tuvimos hoy día Como agricultor a un colega les recomendaría de verdad estos materiales Pueden apegarse a las oficinas de AgroPartner prácticamente que son ellos los distribuidores de los materiales ¡Gracias por ver el video!